Bueno, sí, igual que David, con Arlen Torres, que es la productora de Caracol, yo hice un casting apenas termina la pandemia, que eso es lo que nos habilitó, esto del Zoom a los actores, la verdad que nos abrió las puertas internacionales, porque uno antes tenía que viajar al otro país para hacer un casting presencial, y a través del Zoom uno empieza a castear como para otros países, y eso me pasó por suerte, apenas terminamos la pandemia. Y vine a hacer Ritmo Salvaje, lo conocí a David, nos hicimos panas, y bueno, también con Arlen, y me pasó lo mismo, me llamó para hacer el casting para Romina Poderosa. ¿Y cuántos castings te tocó a ti en esta película? Yo hice, creo que hice como un Colvaco 2. ¡Uy! Y se fue bien, y se fue bien, y se fue bien. Hablemos de tu personaje, qué hace tu personaje, qué se trata, ¿eres argentino también dentro de la producción? Soy un argentino, pero que como que vive hace un tiempito acá, de repente pasa algo malo, y no, paila, que no sé qué, en una garra de ella, le digo, te pillé con Orrea. ¡Oh, my God! ¡Obe, obe! El chico de Chico de Chico de Norrea, yo no sé qué. Es que a él le suena bonito. Sí, sí. ¿Y cómo se llama? A ver, otra vez. No, 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 no. Pero, ¿te personaje cómo se llama y qué viene haciendo dentro de la novela? Bien, mi personaje se llama Santiago Moya. En la historia, él es el novio de Laura. De la otra. Ah, de la que tiene plata. De la que tiene plata. De la que es pinchada. Sí, somos gomenos, exacto. Y, pues, bueno, es que ella se va muy pronto de la historia, Laura, entonces, después va a arrancar... No sé cuánto contar sin contar. No, 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 no. ¿Qué te has contado hasta la novela? Adelanta al final.